30 días con san jose tiempo para orar e interceder por nuestras familias y por toda la iglesia buenos días soy el padre gustavo jamut oblato de la virgen maría de argentina fundador de la comunidad evangelizadora mensajeros de la paz y asesor de la renovación carimática de la arquidiócesis de buenos aires hoy pongo a tu disposición estas breves reflexiones para recorrer durante 30 días un camino de profundización en la vida de san jose pidiendo su intercesión como surgió esta idea este propósito de encontrarnos durante un mes previo a la fiesta de este gran santo las meditaciones para este mes con san jose comenzaron a nacer por los participantes de un retiro en trieste italia pues recibí varios testimonios de personas que me compartían como en oración llegaron a experimentar que san jose les pedía crecer en el amor hacia alguna persona en particular especialmente el esposo la esposa padres hermanos hijos hermanos de comunidad fortalecer los gestos de valoración y cariño hacia los hijos que se comprometiesen más como católicos que oraran por el trabajo por la situación de su país y para que él intercediese y que pudiesen recibir esas gracias en ese entonces surgió un librito que fue el rosario y la novena san jose algunas personas que comenzaron a orar con las meditaciones del rosario de san jose me compartieron meses después como la amistad con este santo había sido de gran ayuda para ellos a tal punto que llegaron a constatar cómo superaron dificultades en el ámbito de trabajo dificultades que hasta ese momento parecían no tener solución e incluso para otros se abrieron puertas que parecían estar antes totalmente cerradas estos testimonios que iba recibiendo en torno a la persona de este humilde y a la vez gran santo no me extrañaron para nada ya que yo mismo he experimentado a lo largo de mi vida de mi ministerio sacerdotal la poderosa intercesión de san jose no he querido que estos 30 días fuesen algo pesado rígido demasiado estructurado por lo cual he ido tomando reflexiones y oraciones del rosario meditado de san jose que escribí hace algunos años con la editorial san pablo pero aún esto lo iré adaptando dejando solo el inicio y el fin como parte repetitiva cada día tendremos intenciones generales la propuesta es que hagamos una red de intercesión de norte a sur de a este a este orando en esta intención general por toda la iglesia y espera un especialmente el aumento perseverancia y santificación de las vocaciones religiosas sacerdotales y de laicos comprometidos con la iglesia y con la evangelización para la transformación en todos los ambientes de la sociedad pero también cada día dejaremos un espacio para las intenciones personales en ese momento de silencio yo te invito a que en tu corazón presentes a dios por las manos de san jose cuáles son esas necesidades cuáles son esas intenciones que tú tienes y todos estarán orando por todos por lo tanto ya no estarás orando solo por tus necesidades sino que miles de hermanos en todo el mundo estarán pidiendo a dios a lo largo de un mes por intercesión de san jose por esas tus intenciones también puedes hacernos llegar tus intenciones a nuestra comunidad en el correo que voy a adjuntar a continuación en forma de texto es mi deseo y mi oración de intercesión para que tú también a lo largo de estos 30 días puedas encontrar en san jose la figura cercana de un padre de un amigo y que él con su poderosa intercesión te alcance de dios todas aquellas gracias que tú tu familia y tu comunidad están necesitando que por la intercesión de san jose dios te bendiga te guía y te proteja en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora y con el seminario puedes escribirnos a padre diegos en arroba gmail.com o visitar nuestra página web www.comunidadmissajerosdelapaz.org que el señor te siga bendiciendo